Entonces, bueno, no, esto ya es para cerrar este primer día de Campa Autor y esto amerita, sí o sí, que nosotros le metamos energía a esta tarima. Vamos a llenar de energía, ¿listo? A la cuenta de tres, un aplauso a Nebulosa Sónica. ¡Eh, eh, 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 eh! El guitarrista líder no tiene sonido. Ok, eh, hace rato comentaba M. Gafuny que, pues, muchas veces cuando hacemos composiciones, él siente que no es él quien está escribiendo las cosas, sino que como que algo lo usa como un canal. Yo siempre he pensado que todos los que somos compositores, artistas, músicos, bailarines, etc., estamos un poquito cucú, o sea, un poquito locos. Y realmente, este, gran parte, lamentablemente, o una buena parte del motor que nos ayuda a componer, pues son situaciones complicadas. Entonces, esta canción precisamente, con la que vamos a iniciar, se llama Locura y es precisamente esa guerra entre nosotros contra nosotros mismos cuando agarramos y nos, básicamente, pues, nos caemos a piedra. Entonces, si ya tenemos sonido de nuestro guitarrista líder, eso, entonces vamos a empezar. ¿Cristiancito? 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 Y me distinta la verdad de la ilusión Y sigo perdiendo lentamente el sentido Cayendo a la cruel desilusión Me rindo, hace mucho que perdí el camino Y no sé cómo regresar Cayendo a las voces que en mi mente gritan Que no sirvo, que no valgo, que sé yo Que nada importa a la vida que mi cuerpo abandonó Y total no recuerdo qué pasó Vivo, perdiendo lentamente el sentido Cayendo a la cruel desilusión Me rindo, hace mucho que perdí el camino Y no sé cómo regresar Cuanto lamentar, agotado de intentar Sin nada que lograr Cuanto que caí, tantos sueños que perdí Y el tiempo no volverá Pensado de sufrir Ya no sé por qué vivir Mientras caigo a la oscuridad Ya no sé qué hacer Ya no sé qué más perder Ya no hay nada que descar Me rindo, perdiendo lentamente el sentido Cayendo a la cruel desilusión Me rindo, hace mucho que perdí el camino No sé cómo regresar No sé cómo regresar Bien Esta canción pues sigue como decía hace un momento también sincronos Nosotros al componer pues vamos desnudando parte de nuestra historia Y vamos contando cosas que quizás de frente no contaríamos Claro, no como hizo Gina Yo creo que Gina debía haber compuesto algo que Que dijera por ejemplo No sé Eres Antonio José El que conocí en marzo O sea, que fuera bastante específico Porque realmente pues nosotros los chicos tampoco Tampoco tenemos muchas luces sobre eso Mi hijo me decía hace un rato Que tenía que haber puesto el nombre Y decir, mira, tal, tal, tal Entonces pues esta canción también habla No fue una experiencia propia Fue, salió de una conversación de copas con un amigo Y él me decía que pues Uy, o sea, estaba bastante, bastante complicado Y no sabía cómo iba a seguir viviendo Pues había perdido a lo que él consideraba en ese momento Que era el amor de su vida Y creo que todavía lo sigue considerando Entonces yo siempre digo Que todavía está despechado Ya han pasado como 20 años Pero esta canción surgió precisamente Esa conversación Y dice más o menos así Me atrapó la soledad Y ella me abraza Me dice sonriendo Me dice sonriendo Estoy aquí Y nunca podrás escapar de mí Sigo pensando que podré Sigo intentando sobrevivir Pero estoy solo Pero estoy solo Yo lo sé Y a nadie le importa Verme partir Me voy cayendo una vez más Renunciando Y ya no quiero intentar Estoy harto Estoy harto Y ya no quiero intentar De caer y levantar De pintar De pintar Una sonrisa en mí Esto me duele Sin piedad Y a nadie le importa Para mí fareme partir Adiós Como delonco Me he posado Y lejos de aquí Hasta nunca no hace falta que llores por mí Sé que a tus lágrimas no creo en ellas y no creo en ti No te respiras, ya no importa, no importa, no importa, oh no Hasta nunca, hasta nunca, hasta nunca Siguiendo con esta misma historia, de hecho pues de ese momento fueron naciendo muchas canciones Esto sí ya es una experiencia un poco más personal Pero fue precisamente la misma época y pues habla también básicamente lo mismo De hecho yo siempre he dicho que son canciones hermanas, nos gusta tocarlas una después de la otra De hecho a veces confundimos una con la otra Entonces, pero pues creo que cada una pues tiene su particularidad y tiene su forma y su enfoque también De entender cómo funciona esto pues en el momento en el que uno se aleja de alguien Entonces mientras que Dantecito sigue tomándose fotos ¿Cómo la están pasando muchachos? Pues yo quiero pedir particularmente un aplauso para Trefi, para la sociedad de artistas que también está con nosotros Un aplauso aquí para mi amigo que ya se ha convertido en sonidista, espectacular Me encantaron las calculadoras, sé que no son calculadoras pero parecían y pues súper bien Sí, Purple Mate Purple Mate Ojo, no es Purple porque pues no lo vamos a conseguir De hecho yo lo estaba buscando como Purple y no, no estaba Entonces súper bien, me encantó Gina Cardona Me encantó lo que hicieron los amigos de Mirlo Negro Me encantó también lo que hizo sincrono Mirla Negra, perdón, gracias También, o sea, todas las presentaciones han estado súper bien Y lo más importante es que nos dan a conocer diferentes puntos de vista De cómo se entiende la música, de cómo transmitimos y de cómo podemos sentir las cosas Entonces, la canción anterior era No importa, que mis chicos empezaron a tocarme otra Y esta sí se llama Error Entonces, empecemos ¡Fue un error! ¡Fue un error! ¡Fue un error! Un error sigue al otro Sin notar que el reloj de mi vida marcha atrás Recordando el color de tu mirar Y olvidando el sabor de mi pesar Quisiera hoy sanar Vivir sin temor Sin dudas, sin rencor Sin ti, sin tu olor Sin miedo y sin dolor Sin miedo y sin dolor Han pasado años y sigo aquí Preguntando por qué existir Es tu vida o la mía Yo lo sé Mi memoria me adora Sin poder Al menos Intentar Vivir Sin temor Sin dudas Sin rencor Sin ti, sin calor Sin miedo y sin dolor Sin miedo y sin dolor Sin tu dolor Sin temor Sin duda Sin rencor Sin amor Sin dolor, sin miedo y sin dolor Han pasado años y sigo aquí ¿Cuántos de ustedes han estado en lo que se conoce coloquialmente como brutalmente enamorados? ¿Nadie? Uno, dos, tres, cuatro ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a ese tipo de amor que de alguna manera puede ser un poco tonta Tú sabes que sin importar lo que te hagan, tú vas a seguir allí ¿Les ha pasado? ¿Sí? Ok, si eres, bien De eso se trata esta canción, esta canción se llama Alice Y pues trata de ese amor del que tú sabes que no hay forma del que te liberes Y que pues te pueden tener de peluche y pues tú vas a seguir allí Entonces de eso habla esta canción, es un poquito más romántica Entonces empecemos niños ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero que me expliques ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero estar donde tú estés No pido más Solo escuchar el sonido de tu voz No tienes que hacer más No tienes que darme más ¿Listo? ¿Qué tal la están pasando? Bien, como les comentaba Pues quiero presentarles a los chicos Tenemos a Cristian Triana en la guitarra acústica Tenemos al señor Daniel Castellblanco En el cajón Y yo creo que ya ustedes conocen a Dante Así que pues no se los presento Tenemos al señor Dante en la guitarra Y que les abra pues su servidor Jeud Martínez Entonces pues muchísimas gracias nuevamente Y nos vamos con Ok, esta canción No sé si les pasa lo mismo Pero pues habla de una época muy oscura de mi vida Esta canción habla sobre las adicciones Se llama Zombie Y pues quien haya pasado por algún tipo de adicción Se va a identificar totalmente Y pues Y pues espero que les guste Espero pues que también No solo se sientan identificados Sino que vean que pues Se puede salir de cualquier cosa No Todo Todo tiene que ser para divertirse Nada para Para esclavizarse Ok Dando vueltas sin rumbo Solo soy un cuerpo sin vida Perdido en el mundo Sin poder sanar mis heridas Vagando, sangrando Cansado Cansado de tanto andar sin fin Deambulando y buscando La vida que perdí Me encuentro alma Por más que absorbo energía en ti Sobran palabras No queda nada más que gemir Tu sangre y amar Poco a poco empieza a fluir Y tu mirada Desaparece Dos vueltas sin rumbo Solo soy un cuerpo sin vida Perdido en el mundo Sin poder sanar mis heridas Vagando, sangrando Cansado de tanto andar sin fin Deambulando y buscando La vida que perdí Me encuentro alma Por más que absorbo energía en ti Sobran palabras No queda nada más que gemir Tu sangre y amar Poco a poco empieza a fluir Y tu mirada Desaparece Cada una tasa sin500 ¿Verdad? 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 ¡Gracias! De la siguiente canción no me gusta hablar mucho, es un tema algo serio, solo diré que pues en esta vida se supone que nuestros hijos nos entierren a nosotros y no nosotros a ellos. ¡Gracias! Están perdidos en la oscuridad, tan confundidos por no poder ver la verdad. Me duele el alma porque no estás, y aún no entiendo el porqué me volverás. Me duele tanto no poderte abrazar, me duele tanto no volverte a mirar. He perdido una vez más, ya no quiero despertar. Y aunque lejos tú estés, y aunque no acepte que te perdí. Quiero que sepas también que sin ti yo no podré hoy seguir, porque tienes una parte de mí. Aún no entiendo porqué tuviste que partir, sin ti no valgo y pierdo razones para seguir. Me cuesta tanto aceptar la realidad, y aún no entiendo el porqué me volverás. Me duele tanto no poderte abrazar, me duele tanto no volverte a mirar. He perdido una vez más, ya no quiero despertar. Y aunque no te pueda ver, y aunque no acepte que te perdí. Quizás no pueda luchar, quizás no pueda luchar, y este sea mi final. Me rendí. Y aunque lejos tú estés, y aunque no acepte que te perdí. Quiero que sepas también que sin ti yo no podré hoy seguir. Porque tienes una parte de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros fuimos Nebulosa Sónica, muchas gracias, de verdad muchas gracias nuevamente a Trefi, a todos. y pues nos seguimos viendo, seguimos disfrutando del campo autor y pues mucha música. Gracias.